¿Crees que esto es una cosa que nos debe preocupar como sociedad actualmente? Y sí, porque uno los miraba hace 15 o 20 años en las películas y creía que esto no podía ser posible y de repente vas viendo que hay cosas que se van haciendo realidad y se te puede ir de las manos, es peligroso. ¿Qué problemas cree que puede acarrear que una máquina pueda llegar a pensar por sí misma? ¿Desaparición de la raza humana? Yo creo que es un problema existencial ya para nosotros y creo que ese es el mayor problema. ¿Qué significa ser una persona, ser un humano? Bueno, por ejemplo, en mi trabajo yo soy intérprete de conferencias y una máquina se pone a traducir simultáneamente y pierdo mi trabajo. Las matemáticas o los modelos no nos pueden servir para ocultar las decisiones que realmente tienen una operación moral. Porque si tú programas a una máquina, ella puede llegar hasta el límite que tú has llegado. No puede hacer más que tú. Depende de en qué manos, pues también lo pueden hacer muy negativo, muy positivo. Las máquinas al servicio del hombre. No el hombre al servicio de las máquinas. Las máquinas al servicio de las máquinas.